Bienvenidos a Mallorca, bienvenidos a la nueva normalidad. Dale cuando quieras. Un menudo principio de vacaciones, el representante que se supone que está chupo en la rodilla, la acaban de operar. Siempre trabajando, eh. Me he encontrado esto en el mar, lo acabo de sacar. Qué rico. Y una cosita que quede muy claro, nosotros no le estamos animando a saltar, le estamos diciendo de hecho que no lo haga, pero no escucha. Alex, es hora de que me escuches tú, tengo una buena noticia y una buena noticia que darte. La buena es que vais a ganar mucho dinero los dos, os he cerrado un contrato, la mala es que se os acaban temporalmente las vacaciones en Mallorca, mañana os traeis que pirar. ¿A dónde? ¡Dios! En Barcelona, acabáis de llegar y os traeis que pirar. Pero si os sirve Consuelo, no os preocupéis, yo voy a seguir aquí disfrutando las vacaciones con vuestros colegas y aparte me llevaré la comisión para acá. Aquí está todo bien. Acaba de empezar. ¿Cómo? Aquí está todo bien chicos. Ya estoy cerrando contratos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Todo seguro y tú, un par de días. Mañana me voy. ¿Para dónde te vas? Aprovechar el máximo hasta mañana. Y ya están de vuelta, Beltrán. ¡Beltrán! ¿Qué tal? Te echamos de menos. Hola. A ver que ya habéis visto al principio del vlog. Alexis. Hace mucho que... ¿Saliste en el primer vlog? Creo que sí. Saliste. Este es para los Show G's, sale en el primer vlog de la serie hace un año. Y este pelo, esta melena Miquel. Esta es divino. Estas melenas que tenemos los dos. Para los trabajos de modelo va chungo eh. Yo me voy a encargar de tu imagen a partir de ahora también. Tú te encargas de la mía, yo me encargo de la tuya. Tú te encargas de mí, yo me encargo de ti. Como hemos dicho antes, llevamos unas melenas de locos. Va a ser una hora de cortarse el pelo. Tenemos el pelo muy largo y tenemos un trabajo. La verdad es que nos lo estábamos dejando largo. Porque la última vez que nos cortamos el pelo, nos lo cortamos fatal. No sé si lo visteis. Vosotros lo visteis, ¿no? A ver. Nos lo cortamos en casa, le rapeé hasta aquí y la máquina se quedó sin batería, ¿sabes? O sea, fue un desastre. Me queda bien. Y menos mal que los chicos de Brown nos han enviado el kit completo de afeitado y recortadora de Brown. Que por cierto, están patrocinando este vídeo. Y todas las locuras que hay en él que habéis visto antes, hasta ahora. Y hacen posible que estemos con estos locos. Y hacen posible que Juanito se lleve su 20% y disfrute de la vida. Y Juan tiene dobles con la rodilla bastante cascada. Hacen posible que Juan se vuelva a tener que operar la rodilla dentro de poco como siga así. Vamos a sacarla. Vamos a probarla. Se ha de decir, el 20% era para mí y ahora es para Juan. Ellos saben mi nivel de sacrificio, que es ser capaz de romperte el ligamento. ¿Tú qué eres capaz de hacer? Para ganarte ese 20%, chavalote. Ha hecho muchas cosas. A ver. Estamos muy orgullosos de él. Vamos a elegir aleatoriamente a ver primero quién es el peluquero. De nosotros cuatro. No, no, no. Y luego vamos a elegir aleatoriamente a quién se le corta el pelo. Tenemos aún más tensión porque nos ha salido un curro de modelos. Juro que no lo sabíamos. Esperemos que nos quede bien el pelo. Vamos a ver cuál es el resultado. Porque si no, vamos a tener una buena bronca. Primero elegimos el peluquero. Primero elegimos el peluquero. Tres, dos, uno. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Beltran! ¡Dios! ¡Tengo miedo! ¡Dios! Vamos, vamos, vamos. ¡Aaah! ¡Uy! ¡No, mola! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Perfecto! ¿Creéis que puedo confiar en Beltrán? Si no, no hay otra. Está muy loco. Beltrán, quiero un degradado, porque estos pelos ya los tengo muy largos. Tienes un degradado hacia arriba, así. Bien fardón, ¿sabes? Guapo, guapo. Y por aquí también te cortaré un poquito. Confío en ti. ¡Oh, mira! Aquí tienes para elegir el número. Bueno, lo que estábamos viendo, y es muy importante que os digamos, es que la máquina tiene diez funciones diferentes, sirve para un montón de cosas. Te puedes afeitar, te puedes depilar, te puedes hacer el contorno de la barba, quitarte los pelos de la nariz, hacerle el degradado que le va a enseñar al pobre Mikkel. No estira nada del pelo, ¿eh? No sé si es porque Beltrán va muy suave o es la mejor maquinilla. Ha habido cambio repentino de peluquero, ¿eh? Ahora está Albert. La verdad es que se le ve mucha más mano, mucho más rápido. ¿Cuál es tu truco, Albert? La clave es... Bueno, aquí me van a abrir muchos peluqueros, pero... Movimiento de muñeca. El movimiento de muñeca. Y ahora te digo en serio, es muy fácil cortar con esto el pelo, ¿eh? Terminamos con la patilla. ¡Hala! Y ya está. Ya está, chavalote. Los lados te han quedado de puta madre, lo tienes un poquito más recortado. Hemos sido un poco lowkey, no nos lo hemos podido jugar mucho. O sea, yo creo que al chico le queda así guay el pelo un poco alocado, pero hacía falta un corte para corregir aquí los lados, tal. Lo veo profesional. ¿Cómo lo veis? Ha quedado bien. Guapísimo, guapísimo. No ha querido ir muy al límite porque tiene el trabajo en dos días. Pero bueno, ha quedado bastante bien, ¿no? No, y ha sido muy fácil. Hemos tardado como cinco minutos en hacerlo. Muchísimas gracias a los chicos de Brown por patrocinar este vídeo. Os dejamos el link en la descripción de la Brown MGK de esta súper máquina de cortar el pelo. Así que podéis ir a verlo. Nos vemos mañana con más locuras. Nos vemos mañana con locuras. Está atardeciendo. Ya estamos muy felices. No estáis contentos. No joder, tío. Tanto tiempo sin perder. Juan, abrazo grupal. Nos vemos mañana. ¡Aguan! 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 Día 2 de la nueva normalidad. ¿Dónde vamos, Juan? Vamos a una carita secreta, señoritos. Dejaros llevar. No se ha acordado del nombre. Ahora os lo decimos. Hasta ahora. ¡Vamos! Creo que se nota el tamaño, ¿no? Estamos en Saltelmo. ¿Qué vamos a hacer? Padel. Padel de 10 personas. Beltrán, Albert, Tijuana. Se han ido ya por ahí. Deben estar saltando las rocas. Tenemos aquí el jet de listo para salir a navegar. No, 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 no. ¡Vámonos! A ver, vamos con camisetas blancas de manga larga. ¿Por qué, Miquel? Aquí hace mucho sol. Vamos a estar muchas horas en el agua. Y si no, nos vamos a quemar 100%. Y si nos quemamos, se van a enfadar los que nos han contratado porque no podemos ir rojos a trabajar. Así que nos tenemos que quedar sin quemar. ¡Vamos allá arriba! ¿Qué vas a hacer, Juan? Un pequeño invertido, chicos. Me han dicho que viene muy bien. Que quede claro que nosotros le estamos diciendo que no haga estas cosas, pero el chico no escucha. Sí, bueno, detrás de las cámaras tendría que ver lo que me dicen. Forzándome, Juan, tienes que hacer locuras, queda muy bien en el blog. Tienes que hacerlo así. O sea, chicos, pero me voy a la rodilla que me acaban de operar. Hazlo, Juan, no importa, tienes que hacerlo. Y así siempre. O sea, si viene la presión que hay detrás de este trabajo, mucha gente diría, oh, te han regalado un trabajo de manager porque estás inválido o tal. No, 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 no. Deja ver lo que hay detrás. Vale, salto, chicos. Mentira. Segunda operación de rodilla. Allá vamos. Allá vamos. Vamos. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Te sientes bien, ¿no? Paco, me entera por ti, ¿eh? Te acaba de matar Bel, Kairos Beltrán González, perdón Os dejamos el Insta aquí y en la descripción La salida la he visto bien Iba a hacer un planchazo Pero no iba a hacer un planchazo Iba a hacer un planchazo De planchazo 3, 2, 1, acción Llevamos remando más o menos una horita Acabamos de llegar a este sitio precioso Aquí está Alex con el pádel La María, que nos ha conseguido estos cachos de marcas Alexis, y ahí hay una cueva Vamos a intentar bucearla Bueno, uno, y los que no hemos podido recoger Porque hay bastantes por aquí Es una pena que la peña tira esto al mar No tienes basura, no solo al mar Si no, la que tiras a cualquier sitio Acaba en el mar, en culpa del agua Está muy feo Estos torrentes, tal Bueno, nada, nos quedamos un poco por aquí, ¿ves? Venga, vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! Chavales, me voy a Barcelona No me vais a ver más No, no, no ¿Cómo que no? No, la semana que viene Vendremos con la misma acción de siempre Me voy a Barcelona La verdad es que los cinco juntos Lo hemos pasado muy bien Los cinco, ¿vale? Yo también, yo también Bueno, chavales Me voy a Barcelona a trabajar Pero estaré ya de vuelta en el próximo vlog Vuelves el domingo Si todo va como tiene que ir Y si no, miércoles Y por eso se contrata un amigo Porque de él siempre te puedes fiar Bueno, gente ¿Qué se parece? Que se vaya es algo malo Pero empieza lo bueno Nosotros seguimos Ok Nos vemos la semana que viene Chao Chao, buenísimo Está triste Está triste Está llorando Está triste